Segundo día consecutivo sin fallecidos en Aragón con coronavirus en las últimas 24 horas, por lo tanto se mantiene la cifra de 838 fallecimientos desde que comenzó la pandemia. Se han detectado 25 nuevos positivos a través de pruebas PCR y ya son 5.503 los afectados localizados mediante esas pruebas. Entre ayer y hoy ha habido cuatro ingresos, uno de ellos en cuidados intensivos. En toda España desciende el número de muertos por coronavirus. En las últimas 24 horas son 59 fallecidos, la cifra más baja desde el 16 de marzo. El número total de fallecidos es de 27.709 y la cifra de nuevos contagios desciende a 285 nuevos casos en 24 horas. El total de diagnosticados por PCR suma 231.606. Podemos ya ahora sí tener cierta certeza de que el virus, aunque ya lo sospechábamos con los datos de días anteriores y era una sospecha fundada, ahora tenemos ya una cierta seguridad en que esa transmisión ahora mismo es muy baja en muchos territorios. Descienden de nuevo a mínimos los casos de contagios y fallecidos. Los hospitales recuperan poco a poco la dinámica habitual de trabajo y con ello se desvían los esfuerzos en la lucha contra el coronavirus. Entre la fecha de inicio de síntomas y la fecha de diagnóstico la hemos reducido a cuatro días, cuando hasta ahora estaba entre siete y diecisiete días. Algo parecido ocurre con la visita al médico tras los síntomas que se realizaba al sexto día y ahora se hace al tercero. También la evolución de la enfermedad ha reducido la letalidad. Ha pasado de ser del 11% en marzo al 2 entre abril y mayo. Nuestra letalidad, sobre todo por el proceso de aprendizaje y las capacidades y los recursos que vamos invirtiendo, vaya progresivamente mejorando. Para frenar aún más a la letalidad habrá que esperar a que se desarrolle la vacuna, de la que los expertos confían se convierta en un bien con acceso universal.